Hola chavales, soy Caramelo y estamos en Kingdom and Castle ¿Cómo era? Reino y castillo Por doquier Gente, lo dejamos por aquí como en el video anterior Vamos a ir un poco hacia adelante Vale, estamos construyendo todo esto como unos malditos reyes En nuestro reino Aunque aquí ya sabéis que teníamos este bug o esa mierda Eh, que viene a atacarnos de imbéciles, en serio Vamos a ver por donde viene a atacar, vale Jajaja, tontos Jajaja, que tontos Eh, que vienen otros tres Estos son tres de asedio, eh Vamos a ponerlo en cámara normal, vale A ver las chuflas que les pegan Aquí, cámara normal Atento aquí Empezamos bien, amigos Atento, atento, atento Vamos a ponerlo en cámara lenta, de hecho Cámara lenta, porque se va a empezar ya a pegarle A ver, tenemos, mira como apunta, mira como apunta De momento no apunta nada Ahora sí, mira como apunta Es que le pega dos lanz... O sea, dos balistazos Y le quita mitad de vida, no es coña, eh Madre mía, pues mira ese, mira ese, mira ese Toma Ese le da... Hombre, es que persiguen Jajaja Si es que persiguen, que cojones What the fuck Vale, velocidad iba a decir Esto está a tope Esto también está a tope Esto está construido en versión vikinga ¿Cuántos son? 29 dice ahora Pero esto se va a sumar, ¿no? Porque la otra vez creo que fueron cerca de 40, ¿no? Vale ¿Qué cosa mía? O sea, a veces está pegando a sí mismo Vale, vale Se han salido aquí Vale, eso deberían morir todos O sea, justamente han ido Eso es inteligente, ¿sí, gente? Vale, esta puerta la van a cerrar Esto deberían morir Vale, empieza todo... ¿Qué coño están pegando ahí, tío? Hay algo que le está pegando, eh Eso creo Vale, esto deberían morir No creo que vayan a entrar ahí, ¿no? A ver, vale Son inteligentes, eso es que es cierto Aún no tenemos esto construido Vale, pero nada Tenemos todo eso ahí Vale, esto incluso Podríamos cerrarlo, eh Vale, vamos a ver este barco mercante Segundito Han destruido bastantes cosillas Pero bueno Han destruido incluso bloque de puerta La puerta no han destruido como tal Vale, vamos a ver Qué nos vende este Como de costumbre, nada, ¿no? Ah, mira Pues sí Nos podemos venderle ese y esto Algo más por aquí Nada, bueno, nada Completamos la venta Ahora tenemos apuñao 124 Vamos a comprar comida De hecho, esta comida va a ser para la bruja La bruja Que en el capítulo anterior Estaba ahí un poco ahí Piruleta Vale, yo creo que ya está gente Completamos esta compra Vamos a ir un momento Ya que estamos aquí Para que no se nos olvide Son 130 enviamos No, a ver No tenemos, tío ¿Cómo no me va a dejar? 130, en serio ¿Qué coño es? No tenemos nada En serio En este sentido Esto no tiene sentido, amigo Vale, estos están por aquí Y nada, han destruido una mierda Y según la han construido Han salido Vale, a ver Vale, vamos a reconstruir esto Reconstruimos Perfecto Este también La puerta, ¿verdad? Puerta de piedra Y que han destruido exactamente Ah, esto ¿Qué cojones? ¿Qué han roto aquí? Se supone que aquí hay algo Se supone que aquí hay algo Se supone que 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 hay algo Ah, la han pegado a este Que es falso Que es falso Mira, ya que estoy Vamos a hacer una cosita Vamos a construir este así Ahí tenemos Y este De hecho Era Era tonto Para que vuelva De hecho, ya que estoy Ah, que vienen más Estos en vez De la que dónde Van a morirse Morirse Eh, son duros Hay gente Tengo que decir Que son bastante duros Vale, más al primero Encima van a por lo más gordos ¿Sabes? Esto es mucho lo que no tienen Por esto nos faltan ya 110 años para el final Eso espero Llegar hasta ahí Toma, toma Pi, 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 pi Se no va a hacer nada, ¿verdad? Se no va a hacer una mierda Vale, voy a ir Aquí estamos Vale, voy a hacer un poquito De volumen Que tenía bastante bajillo yo Vale, las oleadas Las hemos repelido perfectamente Aquí viene un troll De las cavernas El cual está Pues más muerto Vamos a ver si pasa Susana ya, por favor Vale, venite para acá Venga, va Vamos, vamos Dime que me dejas Es que es mi fuente Literalmente de ingresos De esto, tío No, en serio No hay granjas, tío O sea, me está diciendo Que no hay granjas Como tal Vale, vamos a hacer Muchos más granjas entonces Gente, no sé Me parece bastante estúpido Pero Pero ok, ¿no? Ok Vale De oro tenemos Estamos en pérdida Pero bueno Vamos a hacer ahora Todo esto Vale, a ver Aseguramos No, tío En serio Es que no sé Cómo hacer esto Es que no sé Qué hacer aquí La verdad No tengo ni idea Ay, Dios mío Dios, Dios mío Dios santo hermoso Vale, vamos a construir Todo esto Bueno, antes de construir Todo esto Entonces estamos Ahora sí, ya tenemos No sé muy por qué Pero ahora ya tenemos ¿En serio? Joder No voy a hacer Huelca, coño En cuanto ha dicho Que viene Siete años Bueno, vale Me voy Vale, tenemos aquí Una taberna Tenemos Otra taberna Tenemos Una biblioteca Vamos a meter Una clínica Que es un Si metemos Una clínica Con hospital Llegaría incluso A ellos ¿Verdad? Bueno, aquí no tienen De hecho Eh, puedo cerrar Por aquí Con un castillo Sí, claro Sí que puedo cerrarlo Tío Sí, sí, sí Sí que podría cerrar Por aquí Esto Interesante Cuánto menos Amigo Está gastante Cuánto menos Hay que incluso cerrar esto Vale, pues mira Voy a hacer esto así A ver si funciona tú Aquí esto Ah, también puedo cerrar Incluso A ver Este no, ¿no? Ah, pero sí que puedo cerrar Este Voy a hacer aquí Una puerta Incluso, ¿no? Sí, porque aquí llega esto Vamos a hacer que una puerta Va a hacer aquí La puerta Sí, aquí Ahí va, sí Adaptaría, hermano Madre mía Vaya 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 Tres que trusco Voy a hacer aquí Vaya Tres que trusco Voy a hacer ahí Me costuran todo esto Vale, vamos a empezar Ya que con las Con las casitas A tope Y ya según nos vayan pidiendo cosas Claro, no falta Piedra Para salir imbécil ¿Cuánto tenemos de piedra Una mierda, no? Ahí tenemos Vale, 60 Bueno, a ver 60 para año Bueno, ok En cuatro años Tenemos otra Invasiones Otra invasiones De el enemigo De hecho Aquí pues esto Podría cerrarlo entero Tío Pongo aquí una puerta Y cierra entero Es que yo creo, gente Que lo suyo Es cerrar toda tu isla Por completo Y así no pueden entrar ¿Sabes? O eso Bueno, es que aquí han atacado Aquí sí que se tocan atacado No sé Entonces no sé Bueno Si le cerramos todo esto Igual lo más viable Para ellos es venir aquí ¿No? Voy a ver si me deja un Que son 35 ¿Verdad? Una herrería Me gustaría ¿Verdad? ¿Dónde está la herrería? ¿Dónde está la herrería? ¿Dónde está la herrería, tío? Hombre, lo he inventado Eso no existe Aquí What the fuck Son 50 Me cago en tu padre Bueno, de momento Vayan construyendo esto Una taberna Hombre, justamente aquí Solo una Si podía haber hecho dos ¿Verdad? Ah, me faltan unos Venga, ahora sí Perfecto Y ya Según vea esto Ahora veo O sea, pongo más cosillas Es para que A ver si podemos llegar A mil personas Creo que de momento Este es mi récord, ¿eh? Gente, de 700 y pico De personas Eso creo O sea, de momento Solo más top Vamos a poner este barco aquí Tío, que fail ¿Verdad, gente? Que fail ese, tío De la isla, loco Pongo a pensarlo Y cada vez Uf Vale, tenemos que crear Más estos, ¿eh? Que tenemos que crear Más Más plantitas Ay, los baños públicos Tú, de verdad Hay que crear Hay que crear baños públicos Aquí, sí Y la piedra viene lenta Claro, no me extraña ¿Puedo poner otro aquí? No creo, ¿no? Creo que un máximo De dos, ¿verdad? Claro Los pasitos de piedra Solo alcanzan para dos Aquí es hierro, ¿verdad? Si yo pongo Ah, no Este no me voy a dejar Porque no Pues que fail, gente Que fail A ver, yo te digo Yo no creo que vaya A por este tío O sea, yo no creo Que me interese Ir a por este tío ¿Sabes? De hecho Yo creo que este tío Ya sabrá que le he dado Sin las menas Porque es así Su esto era más chica Más tal Por lo tanto No me interesa Absolutamente nada A ver Y si creo, gente Si yo creo Si no recuerdo mal Vale Entrenada Solta Al de los aldeanos A ver ¿Qué ha pasado? Entretamiento, ¿vale? Claro Si yo creo Como tal A los aldeanos Vale Vamos a crear De aumento a uno ¿Vale? Llego a un comerciante Pues por favor No me deja Claro Voy a comprar Sí, claro Te voy a vender eso Claro que se me quina Vale A ver Piedra 105 Vamos a comprar también comida Madera Vamos muy bien Carbón Fíjate Carbón 4.000 de carbón Vamos a comprar Vamos a comprar también esta Para que se dé un pequeño Bistec ¿Sabes? Vayan aquí Se sientan bien mi gente ¿Sabes? Que tengan ahí buena comida Y buena de todo Vale Hierro tengo 0, Vamos a vender Comprar aquí unos 100 Vamos a estar 300 Pero bueno Así tenemos hierro ¿Vale? Para que sigan haciendo cositas 150 150 Venga, va Lanzamos 1.000 de oro De esta vez Vamos a ver Bueno, a ver En cuanto se haga esto A ver qué es lo que hacemos Ah, porque esto Es por el que hemos hecho, ¿verdad? Sí, es por este, ¿verdad? Entiendo que sí Más lento que te cagas, ¿eh? Joder Falta personal Dice el tío Hola Pues sí que hay gente sin trabajo ¿Qué cojones? Industria pesquera Vale Y viene más gente Perfecto Falta mucho más gente, ¿eh? Estivadores Son los que colocan las cajas Mineros Claro, no hay mineros No sacan hierro Pues nada, tenemos que esperar Que venga la gente Vale, ahora sí Vale, vale Ya con esto ya podríamos Vale, esto se ha construido ¿Cómo van? Al momento de habitante cero Vale, pues vamos a esperar, gente Bueno, podemos ir construyendo Si queréis Pero igualmente de primeras Como el próximo ataque Está a nadie menos Vale, al máximo 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 Perfecto Otro aquí Que este va a estar Es que si no este va a estar muy solitario Aquí Tum, tum, tum Tum, tum, tum Me quedé sin piedad Perfecto No sé por qué le da pausa Si, soy milipollas Vale Me da que hacen todo eso Venga, acaba de venir Acaba de venir Acaba de venir Acaba de venir Aquí a mí Ogar Impresionante Pe... 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 Aquí hay una iglesia, ¿verdad? No hay una iglesia Es verdad Qué poquito cementerio tenemos, ¿verdad? Vale Es camino de... Es un camino muy caro, tío Pero todos Podríamos hacer caminos de estos de piedra Pero son con piedra, claro Obviamente Pero caro, pejaría mucho más rápido, ¿sabéis? Para que no hay nadie ahora mismo Vale, aquí ya empieza a venir gente Ahora sí Joder Qué rápido se ha llenado, ¿no? ¿Qué hay? Nada disponible Presión fiscal Estáis bien, amigos Estáis bien Lo malo que es del 61 La salud Perdón Solo la felicidad ¿Cuánto generamos de esto? 32, cada vez menos, ¿eh, gente? Va a llegar un momento en el que colapsaremos Y lo que tengamos Tendremos, ¿vale? O sea, y tal Así que tendremos que aguantar años y años Hasta que se acabe Por lo dicho Esto nos ha jodido Ah, bueno, esto no A ver si podemos solucionar con esto Aunque esto va... Va lento, tío Falta persona ¿Cómo que falta persona, tío? Esto se acaba de pillar, cosa mía Mírate lo que va llegando Son 46, tú Bumba, 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 bumba A ver Ola, son muchísimos, ¿eh? Vale Si vamos pegándole... Ola, son muchos, tú Estoy por destruir el camino de esta gente Por cien por cien, ¿eh? Y poner aquí torres Son muchos, ¿eh? A ver, obviamente voy a aguantar Porque no creo que entren así de primeras Pero Van a cargarse bastantes edificios Vale, eso cae de una Perfecto Eso va a caer... ¿Va a llegar? Sí, va a llegar Vamos a ver un ataque así, ¿vale? En cámara normal Vale, no llega a hacer nada Vale, mira Van buscando la retirada Me gusta Vale, para aquí viene el ogro, ¿verdad? El ogro ha caído Ah, viene otro más Vamos a vender así a cámara normal, ¿vale? ¡Dragón a la vista! Vale, vienen por abajo Y viene para mí el perro Sácalo de una casa Me cago en tu padre Reponemos Según se caiga, repone Otra más ¿Cuál es? Este ¿Me ha cargado algo? Guarda forestal Venga, reconstruí más Se quito el recorso Ah, bueno Aquí ya podemos dedugarlo Vale, cantera fuera Cantera Fuera, claro Si no... Si no hay cantera ¿De qué van a estar haciendo el imbécil? ¿Sabes? Bueno, pues ataque y repelido tú Hola, tú Ah, vale, pero menos mal Este no llega a hacer nada Vale, hemos cargado también Dos dragones Mira todo que viene por aquí, ¿eh? Esto es lo que le ha pegado a él, ¿eh? Vamos, que me ha pegado una buena Pero yo Supo ser lo mejor, crack Vale, vamos bien de esto, ¿verdad? Vamos estupendamente Vale, este que alcance tiene Muy poco El mejor este Está pegando todavía El dragón está pegando todavía No, justo murió Vale Vale, murió gente Porque lloro Porque murió Vale, vamos a ver Cómo van a hacer felices Aquí vemos que tienen todo completo Y esto también Estupendo Vamos a crear más casas Estamos ahora mismo Que venga mucha gente Vale Ya tenemos una buena defensa Eso creo, gente Así que vamos a crear ahora O sea, no vienen, tío O sea, mueren antes de venir, tío Los vacos mercantes Van a ser los que nos den piedra Porque ahora mismo tenemos Muy poquito, tío Vendemos Pausa un segundo Madera Ahora sí que voy a poder venderla Un ingreso extra Uy, 73 Qué bonito Esto porque antes creo que me he gastado Mucho oro, ¿no, gente? Puede que sea por eso 300 doletas ahí Porque sí 114 No es mucho Pero es humilde Vale Y yo creo que ya está Sí, ya está Vale Todo esto listo Vamos a crear más casas Creando más casas Tendremos más ingresos Lo que no tengo es un hospital No, no tengo hospital Vamos a crearlo Este Ahí lo tenemos Para que pille a todos estos Un mercadito Vamos a poner por aquí Para que ellos compren tranquilamente Una brigada anti-incendios Es cara, ¿verdad? La brigada Uh Siempre de proveer comida Una esto de justas Tú Bueno, ¿qué tenemos esto? Uh Incluso esto Un teatro Un teatrito, ¿eh? Mira, mira Va a ser este Un teatrito, gente El primero de la historia Primer teatro Así Voy a ponerla ahí Voy a pegarla Ahí está Pegáis Es mucho Es mucho Es mucho Pero quiero a mi gente contenta ¿Vale? Esto es para las plazas De momento eso me da un poquito Todo estábamos contentísimos Necesitamos que Meterme a gente Esto no están contentos ¿Por qué? Este porque está ahí viviendo Porque es un chupanucas No sé que le ocurre nada Que está infeliz Porque le apetece Están infeliz El imbécil Este también Vale Son 45, ¿eh, tío? Vamos a crear una Vamos a crear una Ahora en cuanto tengamos piedra Lo hacemos Vamos a ver si ya La medita Vida de bruja Me deja Ahora sí Vale Vale Justamente Perfecto Vamos a crear una Una brigada anti-incendios Por si acaso ¿Vale? Es que igual, tío Igual se nos incendia algo por aquí ¿Sabes? Y que tengamos O sea, que sea gente O sea, ciudadana como tal En lugar de gente preparada Que son estos ¿Ves? Apaga tres veces más rápido Que los voluntarios Claro, normal Están llevándose mucha piedra Los campesinos se contagiaron Vale Igualmente como vamos de salud Los contagios No sé qué crees que haga, tío Virulencia de la peste Baja Vale, igualmente bien Conservación del edificio 98% Esto tenemos aquí Ahora en déficit Por, entiendo Por lo que hemos pagado ¿No? A la gente Tintarararararón Sigo sin saber Cómo le han pegado Al de ahí atrás Pero bueno Ok, ¿sabes? Vale, ya tenemos esto aquí Ya puede ir viniendo gente Hostia, si es que Ha venido gente Y ya se va a llenar, tío O sea, no ha llegado Ah, sí, es que acaba de llegar Justo ahora, vale, vale Vale, vamos a ver cómo va esto Vale, 22 Sillos sin hacer Tareas de castillo Vamos a tirar A ver todo Total, hay una Era esta, a ver Es que Era esto Era esto, ¿verdad? ¿Esto qué coño es? Ah, ¿quién es? A ver, a ver A ver ¡Ay! Oh, son aldeanos Qué bien Vale, pero no puedo Meterlos aquí, ¿verdad? Pues vamos a crear un barco Entonces Vamos a crear un barco Sí, sí, sí Un barquito Barco de transporte Claro Gente, a ver si me deja Vale, que puede ser Que me diga exactamente lo mismo Esa tierra ya está sentada Ah, esta sí que me deja, ¿ves? Y este no, ¿por qué? Este sí me deja No, no, ¿dónde ha ido? ¿Dónde han ido? ¿Son estos? No, no, no han ido ¿Dónde están? No sé dónde coño ha ido, gente Eh, sí que vende ¿De qué quiere comprar? 125, perfecto Ya podéis usted, amigo Vale, ahora aquí haremos Eh, la, la esto La biche esta, perfecto Aquí había un huequito, ¿verdad? No, lo pilla al final, vale Vale Vale, estamos bien Vale ¿Dónde coño se han asentado, gente? Se llamaba Mi algo Mi algo Ha desaparecido, tío ¿Esto qué es? Ah, vale Ahora no hay peces Porque están Están escondidos Porque está en lluvia Vale, ahora esto ya tiene que ir a tope, ¿no? No, no creo que tengamos Perdón, aquí No creo que tengamos a nadie, ¿no? Ah, mira, sí que hay Sí que hay Mi barquito ¿Te he construido ya? Perfecto Venga, todos para adentro Y ahora para acá Por favor, dime que me dejas Bueno, claro Si se pone que esto ya es mío Ahora sí A ver, a ver Hola, pero claro Me he cargado el castillo, ¿no? A ver, a ver Joder, me he sido mi kinga ¿En serio? ¿Puedo decir que se va a ir aquí? No, tío Vale Que si es esto A ver Voy a más a crear un camino Ya que estoy Vale, sí Joder, no hace falta A ver que me carga eso, tío Vale, vale, vale Pero no, pues claro No puedo construir un castillo, ¿verdad? Claro, no puedo Dieciséis colonos Vale, ya está, gente ¡Hola, verga! ¡Santa padona! ¡Viking a la vista! ¡Santa padona! Vale, ¿por qué no puede entrar? Tiene que ir hacia aquí Pues igual no me interesa tanto El barco vengan hacia aquí, ¿eh? ¡Tudú! ¡Barco a la vista! Vale, ese barco va a morir Antes de llegar Que bien, amigo Que bien ¿Qué es lo que no es? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Como a la famosa! Vale Vale, me interesa Que redirigirlos Hacia aquí, la verdad Que si me interesa Que vengan hacia aquí Al salir cargando el acueducto ¡Madre de Dios! Vale, mientras que estén pegándose Vamos a crear aquí cositas, ¿vale? Porque si no se va ir yendo la gente Vale, huerto Primero la cartera Tiene una mierda con esto Vale ¡Hala, hala, hala! ¡Madre de Dios! La calle de aquí, ¿no? ¿Se han cargado los baños públicos? ¿En serio? ¡La madre que todo se parió! Iglesia ¡Hala, la iglesia 85! Ahí era esto ¡Se han cargado dos baños públicos! Ah, no, uno Vale, vale Vamos a darle a ese primero Que es el que más felicidad Va a meter a la gente ¡Hala, vaya! ¡Vaya oleada más guapa! ¡Hala, que van a romper eso! ¡Hala, verga! Vale, tenemos que Vale, tenemos que Reponer esto de nuevo Vale, vamos a crear los acueductos No puedo más No puedo más En serio Vale, además Ir haciendo mientras aquí Cositas Aquí Vale, una vez hecho esto ¡Perfecto! Cantera Vale, primero tenemos que hacer el camino ¡Perfecto! Ahora ya sí que podría Uno Y dos ¡Perfecto! Aquí podríamos crear otro Debe estar junto a... Ah, vale Porque esto no es piedra Vale, entiendo Vale, vamos a hacer Gazpacho También Vale, más caminitos Nos vamos a meter aquí ya Esto Ahí está Y aquí creo World forestal Que para eso ahora creemos Un par de cositas aquí Vale Madre mía, vaya tremenda Pifiada, ¿eh? Gente, vaya pifiadadita Que he hecho de aquí Trauma, nada Si lo sé, lo sé Si es que se ha muerto Más gente que en la guerra Reconstruimos Esto hay que arreglarlo, ¿eh, amigo? A ver qué pasa con el herrero Vale, esto Aquí podríamos quitarlo Porque aquí hay un espacio vacío Vale, tenemos que tener 40, tú Cinco años Vale, a ver ¿Puedo hacer una cosa? Llenar todo esto Claro, necesito piedra, tío Entiendo Claro, es que han llegado hasta la cocina, tú Un palasete Menos mal que tenemos aquí cositas Esto está bien, ¿verdad? Está bien Vale, una vez que tenemos esto talado Me estaban allí haciendo cositas Perfecto Esto aquí Si me carga el castillo ¿Qué pasa, tío? No puedo hacer otro, ¿no? No Joder, me carga el castillo, tío Bueno, me carga el asentamiento ¿Y cómo puedo hacer yo ahora eso? Aquí hay que hacer torres a punto para allá Me están extrayendo la bicha esta ¿Cuántos somos aquí? Vale, ¿hay cuánta gente sin hacer nada? Ah, están todos a tope Perfecto Vamos a crear más casas Aunque estos van a ser más delicaditos Más chicos No sé qué Hay que hacerlas Vale, vamos a poner De primera un pozo Pozo, por favor Pozo antes que nada Hay que imaginar tabernas Tranquilamente Vale, aquí he bajado bastante Baños públicos están demasiado Claro, están demasiado tarde Porque tengo que construir aquí Vale, perfecto Acueducto Perfecto Claro, que han roto justamente aquí Igual me interesa romperlo aquí Pero 100%, 100% Porque aquí Claro que se ha encargado Se ha encargado esto Me ha quedado así de momento Venga, la felicidad que suba Venga, que si Los baños públicos se construyen ahora Amigos No preocuparse Voy a hacer que Voy a romper esto Voy a romper esto Voy a romper Claro, obviamente Van por el punto más débil Ey, deja piedra, eh Mira, eso deja piedra, tío Qué bueno Vale, dragones Dragones, dragones Y más dragones Esta es la dura vida Que nos espera Vale, pues suerte Uno ya ha muerto De hecho, sí Ha muerto antes de que Hiciera nada ¿Verdad esto qué coño es? Ah, el barco mercante, perdón Vendemos 24 Vendemos madera Voy a llevar recursos para ello, yo creo, eh Ya está No me deja comprar Perfecto No me deja comprarlo Vale ¿Qué barco es este? Barco de exploración A tomar por culo Me lo he cargado Vale, lo que sí quería hacer Barco de mercante de carga Uno Y tuve Un barco de carga Perfecto Vamos a poner aquí el muelle Puerta, perdón Voy a poner justamente aquí Y ahora esto lo conectamos Tendré madera Muy poquita Hay aquí alguien trabajando No Hola, aquí no hay derecho en ningún lado Bueno, primero que se dediquen a eso Creo que hay mucha construcción que hacer ¿Esto qué es? Al barco de transporte Pues este lleva para atrás Aquí no hace nada ¿Todo aquí estoy, hombre? Vale, ya subí la moral Me gusta Hay que hacer que vengan por aquí Simplemente, punto Nada más Esto reconstruimos Perdón, hay que reconstruir esto 85 Venga, un poquito más me falta Vamos Ahí estamos La iglesia de nuestros señores Samuel Caramelo Perfecto Faltaría ya este Que son 35 Que ahora lo tendremos en breves Vale Salud Virulencia Esperanza de vida Bla, bla, bla Tengo hambre No hay comida en mi casa Amigo Cállate Cállate Porque te vas a poner Vale A ver Va a venir Joder Que va a venir la oleada esta Podemos hacer un fuerte Pequeñito Así en plan Un cuadradete ¿Sabes? Y todo ultra fortificado Y además Que no sea con balistas Sino que sea literalmente Con todo arco ¿Sabes? Claro Vamos a hacer mejor del otro De hecho Aquí vamos a hacer una cosita Ay Cero de piedra En serio Barco de transporte Ah, están aquí Vale Claro Tiene que construir El primer puerto Este listo Perfecto Y el otro Ahí tenemos Perfecto Perfecto Vale De aquí van a recoger De momento que les hace falta Vamos a llevarle madera Eh Sí, vamos a llevarle madera Vale Puerto ¿Cómo coño se hace esto? Vamos a dejar Que descarguen Que descarguen Madera Vamos a ponerle Eh 20 de madera Vamos a poner 50 de madera ¿Vale? Que sí Que cojan 50 de madera O sea que descarguen siempre 50 de madera Y 50 de comida No, 50 es mucho 10 de comida A ver que vaya Y esto me lo vamos a poner 25 Esto si creo que es como es A ver Vale, si creo que es como es O sea, esto cargan comida La dejan aquí Y vuelven y así Vale, vamos a darle a Ah, mira Lo puedo poner por tiempo Qué bien, qué bien Ah, vale Entiendo Lo más rápido posible Esto es siempre Esto es una vez por año Vale, claro Primero tengo que construirlo Entiendo Claro, esto es más Esto es todo el rato Todo el rato igual Vale Vamos a ver cómo funciona De comida tenemos bastante igualmente ¿No? Sí, tenemos muchas Vale Vale, campesinos murieron Bla, bla, bla Amigos Lo siento mucho La vida es dura Y más dura Es la verdura Pues eso Vale, necesitamos Piedra Piedra ¿Por qué no me construyen esto, tío? ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué hay otra poca gente? ¿Se han ido? ¿O han muerto? Se han muerto, en serio Bueno, puedo llevar más trabajadores para allá Igualmente De hecho, si puedo llevar Voy a llevar más de allí para acá Sí Vamos a tener Vale, se ha quedado gente Buah, aquí va a ser una maldita locura, eh Pero voy a venir ahora Vale, estos son los suyos Ah, mira Los vienen por aquí Vale Claro, es que de aquí ha muerto gente O se ha pirado gente, tú Bueno, ahora hay ocho personas solamente Recursos vamos a llegar Estamos llegando ¿Eso qué es? Vale, que me encanta 36 46 No tienes, cabrón No tienen piedra, tío ¿Eh? He enviado Perfecto Le agradas Vale, bien A ver cuando me empiezo a dar cositas Obsequios Ah, vale, bien Lo hemos hecho bien gente Así vienen por aquí Perfecto Es que aquí literalmente Esto es un cuyo de botella para ellos O sea, van a morir antes de que lleguen a hacer nada Eso creo Es parte porque este es La 960 ahí, ¿no? Vale, vale Son cada vez más grandes En los grupos, eh Guarda forestal ¿Dónde? Ay, que hijo de puta Cal Hola, pero es que mira todo lo que viene, tío Se ha cargado todo el mundo Qué va, qué va, qué va Claro que aquí Claro que si vienen tantísimas oleadas Ya miras tú Es que qué va Aquí no puedo hacer nada con esto, eh Qué va, qué va No puedo hacer nada Qué va, qué va No puedo hacer nada No, no puedo hacer nada Claro, igual hace Tres, cuatro capítulos Vale, pero ahora Está todo bien por aquí Aquí hay algo destruido Me hacen las cositas Ya que tengo esto aquí Hay una puta piedra aquí Que está haciendo el imbécil Aquí podría también quitar todo esto Vale, lo que voy a hacer va a ser Meter aquí gente Entre las aldeanos Una Dos A tres Voy a meter a tres, ¿vale? Vamos a meter a cuatro Y que todo el mundo se venga hacia aquí Y vamos a intentar hacer eso Lo más rápido posible Porque claro, es que tenemos cinco años Entre una cosa y otra, tío Aquí ha muerto todo el mundo Verdad que ha muerto todo el mundo Ahora vamos a hacer de primeras seis Lo que vamos a hacer de primeras Ahora acabamos de... ¿De qué? ¿De qué ha dicho? No sé qué ha dicho Claro, esto hay que reconstruirlo Vale, vamos a construir este puerto Porque si no lo pueden sacar de ahí nada De aquí con la madera que tenemos No tiene caro, la madera aquí no podemos Vierla Vale, aquí ya están Están ya, vale Como este, proceso, ¿verdad? Voy a esperar a que venga y los metemos todos a la B, ¿vale? Perfecto, vale Vamos, amigo Vale, vamos para acá Asentate Menos mal que esto disponible, ¿sabes? Si no Vale, asentate Y asentate Vale, que estos se reconstruyan cositas Vale, no, hay que meter como prioridad Constructores, ¿por qué no van a construir? Ah, pues tienen recursos, claro Tienen que venir para acá ¿Y todo esto qué pasa? ¿Son imbéciles? Quisiera un lugar para vivir Amigos, que de la boca Vale, que reconstruyan esta Si ya tienen casita Claro, tenemos que Tienen que hacer por cojones este O sea, pero ya Tienen que tengan este Tío, ¿por qué no van a...? Ah, porque no tienen esto, claro Pienes que también Que están haciendo el imbécil ahí Sin hacer nada Que vayan a por todo esto Ah, para esto es mejor Primero eso, amigos Que si quieren todo esto encima Y que te reconstruyan todo esto Para hacerte no puedo, ¿verdad? No, para hacerte no puedo Pero está casi casi Reconstruimos Reconstruimos Mira cuánta manera de repente Reconstruimos Perfecto Reconstruimos Hay que reconstruir todo Ya están aquí En el I-Meno, tío Vale, vamos a hacer aquí Ya una pequeña torrecita No puedo hacer dos Es que no puedo hacer más Vale, vamos a meter Más gente a esto Eh... Cantera Necesitamos el caminito Venga, caminito Caminito de Belén Vale, este creo que no funciona Este hay que quitarlo Perdón Ahí lo tenemos Vale, cantera Uno Dos Tres Ahí me faltaría otro Pero no tengo madera Así que la madera van a cogerla De Aquí Que traen todo esto Vale, llegó el marco Me encanta Vale, esto vamos a vender 47 60 Vendemos Que viene ahora, ¿no? Vale, perfecto Compramos Dime que me deja comprar Perfecto No es mucho Pero Es humilde No podemos dejar Que se va a tomar por saco Vale Podría de hecho enviar aquí Si vamos a hacer una cosita Esto de que es Transporte de humanos Ah, voy tres Hostia, pues he creado demasiado ¿No? Vale, eso que vayan para acá Este es el de este Marco de carga Este que va a hacer aquí ¿Cómo era esto? A ver, cargamento Ah, le puedo llevar hasta 270 Entiendo, amigo Entiendo Vale, ¿este qué demonios lleva? No le puedo verlo No lleva nada, ¿no? Ah, porque Ahora sí, ¿no? Ahora sí Vale, le vamos a descargar aquí 20 Y 50 Vale, tope Me acabo ya haciendo Ya todo eso Solamente hay una aquí Es que ya están aquí En dos años, tío Dos malditos años Qué malditos Sin sentido Es que son demasiadas oleadas, tío Para, ¿sabes? Son demasiadas oleadas Para hacer algo aquí Trigo, no sé dónde tiene el trigo La verdad Bueno, entiendo que de lo que viene de aquí Venga, va O sea, que antes Me hay que meterle gente ya Carpintero más de lo mismo Sí Que vayan ahí, tranquilamente Vale, perdón, no Vamos a llevar todo esto aquí Adelante, adelante, adelante ¿Cómo va de aquí? Estupendo, ¿verdad? Va muy bien, exacto Estos amigos Desembarquen aquí todos Perfecto Venga, aséntense Aséntense Asentado Asentado Esto para de vuelta Venga, máquina Y tú Venga Ahí tenemos Vale, hemos hecho ya 70 personas aquí Perfecto 26 sin hacer nada Sin hogar, recientemente Amigo, dame un segundo, hombre Que llorones de comer Aquí, miren, el tema del oro Me da igual Si sea este Esta torre Aquí voy a hacer una En que sea tú A ver 25 Vale, aunque sea para defender eso Vale, vamos a hacer esta Porque es que viene ya en un año, tío Si no, no me va a dar tiempo Vale, están recogiendo piedra Ahora sí que sí, ¿verdad? Punta pala Vale, vamos a crear otra aquí A la vista Vale, a ver al dragón El dragón me venía para acá A tocarme Lo que viene siendo toda morada Vale, dos Ahí ya hay dos Perfecto Vale, que siga otro yendo Está haciendo caso Somos un porrón y medio, claro Va para allá, ¿verdad? Perfecto Vale, ya tenemos esto Está muy bien Eso nos va Nos va a dar bastante vaina Está guay, bien Uy, va Hay que hacer casas ya, tú Tío, ¿qué pasa con la madera, loco? Bueno, vamos a matar a otro Esto aquí Vamos a tomar por todo eso Venga, todo el mundo ahí A tal agarro Vamos, venga, vamos Hostia, los dragoncitos No sé si te vienen Bantos para allá, ¿verdad? Vale, enbanan a la rama Se han ido Bueno, han asesinado a una persona Fortolight Una Dos Hay que hacer Cinco por seis casas más Vale Van aquí unas cuantas Aquí unas tantas Luego con eso me hagas suficiente Vale Venga, construya, amigos Construya Venga, que sí Que se hace comida reciente Hay que empezar a sacar comida Se me ataca en el almacén Un granero pequeño Me ataca en un pequeño granero Ya está construido esto, ¿verdad? Vale, va mucho para allá Vale ¿Qué año tenemos? 162 Nos faltan aún Unos 90 años Aquí ataque reciente de bikinkos Pero si no te ataca a nadie Pedazo de subnormal Vale Ya vamos Vale, ahora vamos a empezar ya A subir la felicidad Gracias a esto Un símbolo de hambre ¿Dónde? Aquí entiendo, ¿no? Vale, empieza ya a subir esto Ha entrado un traumita Vale, aquí van a construir esto Pero apuntaba allá Vale, me he quedado sin piedra Me he quedado con su padre Venga, saca de piedra Amigos, saca de piedra Espero que os pase con esto Espérate Esto va a ser la prioridad Punto Va a haber gente Todo el rato Cogiendo piedra Todo el rato No podemos hacer esto Gente de ¿Cómo es esto? Uy, va Hay industria de cositas Vale Vale Aquí bien, ¿no? Vale, si abajo un poquito La mola Pero todo bien Vale, han hundido barcos Perfecto A la verga Dos Tres Cuatro Seis barcos Unos seis regimientos Dos Ah, no, son más Son más Porque en cada barco Vienen varios regimientos Ay, Dios santo Un, dos, tres, cuatro, cinco Creo que es bueno Con los cuatro Ahora, ya se me han follado Todo el mundo Claro, no se puede hacer mucho Vale, se van Vale, se van Bueno, se van Claro Se van y han matado Todo el mundo Fíjate ¿Está disparando esto? ¿Está disparando, tío? Se han muerto todo el mundo No se va a hacer nada aquí, eh, tío Bueno, se puede Uff No sé, tío No sé Vale, a ver si hacen esto Vamos a meter más gente aquí Y que vaya viniendo Más y más gente Todas cada vez Claro, es que se cargan todos Se han venido unas seis Tenemos que tener el mínimo Pues ocho Ocho son Son mucha piedra, tío Gente, vamos a quedar Este capítulo por aquí Claro, se han ido Se cargan esto Nada, se cargan todo, tío Nada, se cargan todo Se cargan todo No, no se puede hacer nada, gente No se puede hacer nada Vale, aquí no tenemos nada, ¿no? No, de hecho lo tenemos todo ahí Vale, este Que es este quietito Esto Este quieto, hombre Está ahí haciendo el empece Tranquilito Este Que también es este quietito Nada, es que se cargan todos, gente Pero bueno Vamos a quedar este No sé si es el séptimo capítulo Séptimo Octavo Noveno Quinto No, no sé, la verdad Gente, un placer Nos vemos en el siguiente vídeo Toco más y mejor Apoyen la serie como debe ser Claro, sí Adiós Ah, se cargan todos los hijos de perra Ha quedado hasta vivo En fin Uy, son muchos, tío Son muy demasiado Noveno 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 Noveno